FLEO es una empresa de desarrollo de Productos Machine Learning e Inteligencia Artificial. Empezamos en 2013 haciendo desarrollo de modelos predictivos para predecir el consumo de la gente o que es, hoy en día vendemos la licencia de uso de ese software y esos modelos a grandes compañías, más que nada en Estados Unidos y Canadá y ahora abriendo Brasil. Ahora se robó una empresa desde Córdoba que compite a nivel global, que competimos de palo a palo a cualquier empresa que esté en nuestro mercado y habiéndolo hecho con gente de Córdoba, desde Córdoba, eso creo que me tomó el logro hoy. Pero creo que lo que se puede ver, digamos, es que tratamos de impactar y contagiar que haciendo las cosas de acá se puede competir a nivel global en todo el mundo de igual a igual. ¡Gracias! 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 Gracias.